Un hecho violento se presentó en la calle Novena con avenida 20 en el barrio San Miguel, donde una fuerte balacera alteró la tranquilidad del sector. Dos personas fallecieron y otras dos resultaron heridas. Habitantes del lugar nos cuentan lo sucedido. Iba un señor en un taxi y venían unos tipos en unas motos siguiéndoles, tal vez negocios por ahí mal habidos, y venían a matar a un alquiva de pasajeros. Y le dieron, se dispararon y parece que ese pasajero venía también armado. El coronel José Luis Palomino hizo presencia en el lugar y dio declaraciones de lo sucedido. En estos momentos terminamos la inspección técnica a cadáver. El CTI, Policía Judicial, Sijín, realiza una experticia técnica utilizando elementos de alta tecnología para establecer qué pudo haber ocurrido en este hecho donde fallecen dos personas, un ciudadano de nacionalidad venezolana y la lesión de su esposa, igual la lesión del taxista, y fallece una señora, una adulta mayor que estaría pasando por este lugar. Evidencias encontradas en el lugar llamó la atención de las autoridades. Llama la atención que al interior del taxi se encuentra el corazón de un animal. Estamos en esa verificación, es propio de la santería, es un tema de brujería, es un tema de situaciones como de magia negra. Estamos en esa investigación de qué es este elemento. El coronel José Luis Palomino hace un llamado a la comunidad a denunciar este tipo de hechos violentos. Informar y reiterar que se ofrecen hasta 10 millones de pesos de recompensa para quien nos dé información sobre este hecho.